Vamos a darle de una vez Nah, huevo, nada, marico, ¿y qué? Qué bello se ve la suspensión aquí, todo esto, ¿yo? Nah, huevo, nada Y eso, marico, y eso que no nos hemos metido en un mapa que está lloviendo, dígalo Sí, deberíamos agarrar el último mapa que está abierto para probarlo, que no lo hemos jugado Sí va, sí va, a ver, ahorita vamos para la parte del puente, marico Yo no sé si de aquí nos podemos pasar para la otra isla, yo creo que sí Sí, yo creo Ya, vamos a darle para allá para ver qué es lo que es Después que ya grabemos todo, marico, mira como se ensucian las ruedas, huevo, de la parte de miedo No, huevo, mira como se mueve la piedra, huevo, mira como se mueve la piedra Nah, huevo, nada Calidad, ¿oyó? Sí, usted, tranquilo, usted no tiene que pintar que se guarda barro Sí, sí, mi trabajo, tranquilo Mañana Bueno, aquí lo que vamos a hacer es ir probando todas las camionetas que hayan así en el juego y después hacemos misiones con las camionetas que hayan Exacto Maricón, verdad que había un montón de camiones, pero eso no los puede usar uno, porque dice que desbloquean no sé qué, eso es hacer misiones Ah, hay que hacer misiones para que lo desbloqueen Sí, pero eran una huevona, nada para allá Pero eran un montón, bro Sí, marico, que las misiones son bull de largo, ¿yo? Nah, huevona, así duramos tres horas para hacer una ayer Una, una sola, nah, huevona No, pero la grúa estaba buenísima, bro Sí, sí Sí, sí, alcalde Mira, mano, activo aquí con el agua, el agua activo, activo, pasan ustedes ahí No, huevona, chulo, yo Tan bello que se ve así Está aclarada, dígale, Andrés Sí, aquí siguiendo las camionetas es injustísimo Imagínate los cuatro cuando juguemos ahí Uff Me nega Catele, pero porque lleva eso en el mes Catele, Catele Que mierda está aquí Y no, y se agarra, pero esperaba, pero... Suelto, salto de desagarnos en el culito Vale Nah, huevona, mira como se ve estrena por dentro, huevon Es que este maricón se metió ahí ¿Dónde se metió? Yo no sé, le dio por meternos también en el medio del carro, huevon ¿Pero dónde están ustedes? No pa pinche para atrás, ahí que le queda ¿Ahora quién se me desapareció? No, 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 ahí está todo bien No, 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 el picatino se metió en el medio ¿Pero quién se metió en el medio? Dale, dale para atrás Dale para atrás Dale para atrás Yo iba a salir ahí, huevon Dale para adelante, Rack, dale para adelante Ya No, no, huevon ¿Qué se metió? Dale, dale, dale para atrás, dale para atrás Dale, dale para atrás, ¿dele para atrás? Ustedes han quedado en el medio del carro Como en el medio, huevon Ah Ahí va, ahí va, ahí lleva ayudando Ahí sí salió Ahí sí salió Ahí, sí, ahí, sí salió Ahí sí salió Pero usted sabe como quedó esa camioneta por el... No, todavía no, dale más para atrás, dale más para aquí. Quedó bella. Usted sabe como quedó esa camioneta. Se puso más linda. Dale güey, vamos a darle. Dale por ahí derecho, dale por ahí derecho. Es una ruta más o menos, pero dale por ahí derecho. ¡Huevona! Imagínate aquí cuando Andrés cree la Super Duty, oye. ¡Uff! ¡Uff! ¡Papá! Y yo lo que anda ahí con la llave. Super Duty Tuitón. ¡Nah! ¡Huevona! ¿Qué pasa Andrés? Ya te sigo rec... Mira, gente. Ah, bueno, mira Andrés, vamos a hacer algo. Voy a poner en la ventana de comunidad. ¿Cuál quieren que sea el primer carro que tú crees aquí? ¿Sí va? ¡Nos vamos! Sí, vámonos, vámonos. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Voy a poner que si quieren... ¿Cuáles las opciones hay antes? Tú dime, tú dime cuál es la opción. La FJ de Raptor, la azul. Esa es. La azul. La FJ... La Ford Raptor. La Ford Raptor la que creaste ahorita que no hemos grabado, ¿no? Ajá. Ajá. Y la... Y la... Y la Super Duty. Ajá. La Ford Super Duty, la última que grabamos en el mapa de Ruta del Diablo 3. El que es para cargar... Eh... Para llevar carga y toda esa vaina. Es un 350 eso. ¡Uff! ¡Ay no, mano! Es que para mí esa es la mejor opción. Ahí ustedes díganme qué camioneta sería mejor para la primera camioneta que hagan desde aquí en el juego. Así que bueno, gente, váyanse a la ventana de comunidad, denle el voto y pues ahí vemos cuando creo que vaya a ser la camioneta. Exacto. Ajá, saltar escena, dígalo. Verga, pero caímos con otra nieve, ¿eh? Sí, yo creo que aquí no se cambia el mapa, yo creo. Sí se debe cambiar, pero... Ah, ¿qué coño estamos aquí los treves? Está como en el aire, ¿eh? Estamos en Alaska, en Alaska ahorita todavía. Para ver el mapa. ¿Cómo salimos? Sí, estamos en... Arranquen, arranquen, arranquen. Pero, pero, salga de ahí. Está como con Helio en las llantas, weón. Arranquen, 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 arranquen. Ya yo me fui, weón. ¿Cómo que tú te fuiste? Bueno, yo estoy aquí... adelante. Yo voy a... 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 Me coñetaron mi camioneta, ¿yo? No, ¿quién? No, yo no sé qué pasó aquí, pero bueno. Ah, espérate menos. Vamos a lanzarnos ahí para... A ver, ¿para dónde? ¿Para dónde? ¿Para dónde nos lanzamos? Para donde haya un camino arrecho. Cuando ustedes vean camino así... Yo no veo a nosotros. Sí, sí. Ah, ok. Bueno, y si no hacemos el camino, weón. Bajamos por esta montaña aquí a lo loco para decir... Si, si, si. Como flote, ¿verdad? Ufff. Vamos a ver, weón. ¡Dámpate! 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 Ya, pero vamos a bajarla lento. Cuidado. Velocidad lenta. Lenta y concaturio pegando su chusco. Ahí, chamo. Ahí voy, ahí voy, mire. Mira, vamos a bajar en velocidades bajas. Velocidades bajas. Velocidades bajas. Tú la pones en velocidad baja, baja, marico. Y ahí no te va a bajar tan rápido. Marico, tú eres loco, weón. Ahí sí podemos, weón. Sí bajamos, sí bajamos. No, weón, es chulo, ya. Ahí, aquí abajo está el caminito, weón. Ay, papá. Weón, es foto, weón. Pura primerita, weón. Dale, dale, dale. Que si baja tranquilito, si baja tranquilito. Uff, pana, toma un GTA V, ya. Mira, menor. ¿Dónde nos vamos? Marico, esta vaina parece GTA, weón. Esta parte de aquí. Sí, ya. ¿Sí? Sí, marico. Y una parte igualita a esta, weón. Y allá está un puente, la vaina, el río, el caminito aquí por los lados. Weón. Marico, qué chulo, yo. Uff. Mira la suspensión aquí, weón. No, weón, man. Estoy tomando aquí fotito aquí rapidito. Nuevo objetivo descubierto. Íbamos dándole pelo a pelo. Bueno, mira, aquí. A ti también te responde el volante de Catiro. Ya lo configuraste. No, weón. Sí, weón. Se me mueve para todos lados. Bueno, por aquí, por la izquierda, weón. Lo único malo es que yo medio coñete a la camioneta, weón. No, no se diga que me diga esto, weón. Bueno, a Catiro le falta un faro a la derecha. Sí. Ah, que tú me lo quitaste, weón. No, no fui yo, no fui yo. ¿En la parte de atrás? Mañana en el trabajo lo cambia. Ya me lo empare. Ya me quito el otro. Para que cambie el 2 de una vez, digálo recto. Sí, ahí me salió daño parejo. Ese faro debe costar como unos 350 dólares ahí. Huevona. Ya no, le ponemos uno de un Corsair y listo. Seguro. Otro objetivo descubierto. Sí, está viendo. Ese es un puente que tenemos que reparar, weón. Esa vaina la podemos hacer en otras misiones. Un día esto nos ponemos a hacer en otras misiones, ya. Exacto. Y estamos descubriendo aquí lo objetivo, la vaina. No, 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 no. Y habrá que repararlo así con la vírgula ahí, o cómo? No sé. O sea, levantar el puente y... No, 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 no. Solamente llevamos los materiales y cuando ya tengamos todos los materiales se repara solo, weón. Ah, bueno. Bueno, vamos a echar gasolina por aquí y por aquí dejamos este videíto por aquí, papá. Que no se haga tan largo. A ver. Echa, tú también. ¿Será que podemos echar gasolina a los tres a la vez? Sí, yo echaría. ¿Ya tú echaste? Ah, y eso que... Bueno, párate al lado mío. Puedo para ver. Ahí, papá. Empezamos bonito, pero bueno. Terminamos un poquito escuñetadito, pero... ¿Qué se puede hacer? Quedamos perfecto. 50 litricos, pues gente. Bueno, gente. Dejen en los comentarios a ver qué tal les pareció el video. Aquí, verga. Miren el catir ahí dando la suspensión ahí. Huevona. Más nada, pues. Y bueno, gente. Pues nos vemos en la próxima. Dejen en los comentarios a ver qué tal les pareció. Suscríbanse, compartan. Y hasta la próxima. Arrele.